Los hombres mayores no se dan cuenta de que esto atrae a las mujeres más jóvenes, haz esto para tentarla, psicología de alto valor. Deja tu like en el vídeo mi amor y si eres nueva en el canal suscríbete para recibir nuevos consejos, haz esto para ayudar al canal a seguir creciendo. Entendemos que puede dar miedo encontrarse soltero y mirar el grupo de citas con una vieja rabia. Asumes que nunca encontrarás a alguien nuevo y que estarás solo por el resto de tu vida. Bueno, eso simplemente no es cierto. De hecho, para algunas mujeres más jóvenes, su edad podría ser lo único que buscan cuando buscan pareja. ¿Y por qué? Bueno, porque has vivido y experimentado cosas que ellos aún no han vivido. Entonces estás fuera de casa y ves a una mujer increíble y querrás acercarte y hablar con ella. Entonces, ¿qué te detiene? ¿Qué tal si pruebas una de estas técnicas que tenemos para ti y ves si puedes conseguir un bebé? ¿Estás listo? Dale me gusta y suscríbete. Muchas chicas más jóvenes están cansadas y aburridas de los chicos de su edad y sus aptitudes. Muchos de ellos están influenciados por ser groseros y arrogantes con las chicas que los rodean porque les han dicho que eso mantiene a las mujeres interesadas y desmayadas por ellas. Aparentemente, ya sabes, todo eso de, tratarlo significa mantenerlos interesados. Realmente no funciona, y de hecho, probablemente haga todo lo contrario. Una forma de captar la atención de la joven es siendo amable. Esto no solo te separa de la multitud, sino que también los hace sentir más cómodos y felices a tu alrededor. ¿Y quién no quiere ser feliz, verdad? Cuando muestras amabilidad con las personas, les permites ver tu verdadero carácter, y muchas mujeres más jóvenes prefieren que sus parejas sean amables y gentiles en lugar del chico malo que muchas películas de Hollywood han retratado al mundo. Vístete bien. Sabemos que puedes llegar a cierta edad y luego simplemente te dejas llevar. No te importa demasiado cómo te ves ni cómo te ves ante los demás. Descubres que tienes cosas más importantes de que preocuparte que el tipo de jeans que estás usando, y eso es genial. Nos encanta esa actitud. Pero una cosa con la que puedes atraer a las mujeres más jóvenes es vistiéndote bien. Ahora bien, esto podría consistir simplemente en llevar un traje para una ocasión especial, un bonito par de vaqueros y un jersey. No significa que tengas que comprar un armario completamente nuevo lleno de cosas de diseño. La ropa de diseñador no siempre es excelente y no es necesario gastar mil dólares en un buen cinturón. Puedes ir a una tienda normal y ese cinturón estará bien. Simplemente cuidarse y vestirse según su cuerpo y su confianza es como un imán para las mujeres más jóvenes. Sé maduro. Una cosa que a las mujeres más jóvenes les encanta de los hombres mayores es el nivel de madurez. Muchos chicos más jóvenes son muy inmaduros cuando se trata de citas y sienten que para que una relación sea vista como fuerte y admirable, tiene que pasar por altibajos como mentir y hacer trampa. Este no es el caso. Los hombres mayores ya han pasado por todo el drama cuando eran más jóvenes, y esto es algo que las mujeres más jóvenes buscan activamente cuando buscan una pareja mayor. No les gusta el drama más que a la otra persona o tener una pareja que esté por encima del drama y que las mentiras sean realmente beneficiosas para ellos. Así que si eres un chico mayor y buscas una mujer más joven, simplemente tienes que demostrar tu nivel de madurez y te comerán de la palma de la mano. Sé honesto. A nadie le gusta que le mientan, independientemente de su edad o su relación con usted. Gran parte de la generación más joven piensa que ocultar la verdad los convierte en mejores personas en lugar de ser completamente honestos y herir los sentimientos de alguien, y este no es el caso. Nunca he conocido a una persona que prefiera ser protegida por la mentira que herida por la verdad. Los hombres mayores ya han pasado por casi todos los escenarios que se les pueden ocurrir a lo largo de su vida amorosa, por lo que saben la importancia de ser honestos con su pareja, y esto es algo que a muchas mujeres más jóvenes les gusta de ellos. No hay lugar para pensar demasiado ni para juegos mentales cuando ambas partes son completamente honestas acerca de cómo se sienten, qué ha sucedido en una situación y que esperan de una relación. Entonces, si eres un hombre mayor y estás tratando de llamar la atención de una mujer más joven, una de las cosas más fáciles que puedes hacer es ser honesto. Huele bien. Nunca subestimes el poder de una buena colonia. La gente puede olerte a kilómetros de distancia y pensar en lo atractivo que eres incluso antes de verte. Nuestro sentido del olfato es uno de los sentidos más fuertes que tenemos. Determina si nos gusta la comida incluso antes de haberla probado. Ahora piénselo, ¿alguna vez ha tenido que taparse la nariz mientras tomaba algún medicamento horrible? Eso es porque si no puedes olerlo, no puedes saborearlo. Ahora bien, tu colonia tampoco tiene por qué ser cara para oler bien. Las marcas de farmacias y de la calle principal son tan buenas como las de diseñador. La mayoría de las veces, usted paga por la marca, no por los ingredientes que contiene. Así que busca un aroma que te guste y que te haga sentir seguro de ti mismo. Combínalo con duchas regulares y desodorante y olerás agradable y sexy todos los días. Las damas caerán a tus pies, y una vez que encuentres a una afortunada, cada vez que huela ese olor, incluso si no eres tú, instantáneamente pensará en ti y sonreirá. Tener confianza. Una de las mejores cosas de crecer y descubrir quién eres como persona es darte cuenta de que las cosas que haces deben ser para ti y no para los demás. Cuando empiezas a hacer cosas por ti y por tu propia felicidad, el miedo a no agradar o a ser excluido se desvanece. La confianza siempre se trata de comprender que no agradarás a todo el mundo, pero eso estará bien porque no puedes agradar a todo el mundo. Las mujeres más jóvenes aman a un hombre seguro de sí mismo, y un hombre seguro de sí mismo que sabe quién es y es el mismo sin pedir disculpas es muy sexy. La confianza es contagiosa y muchas mujeres más jóvenes tienden a optar por hombres seguros de sí mismos porque las hace sentir más protegidas y seguras en habitaciones abarrotadas. Ser feliz. Ahora sé que esto suena un poco gracioso, pero escúchame primero. Cuando estás rodeado de personas negativas, tienden a rebajarte a su nivel de negatividad y, eventualmente, comienzas a sentirte triste y deprimido sin explicación. Aunque es comprensible tener días malos, si te esfuerzas por ser feliz contigo mismo atraerás más felicidad y vibraciones positivas a tu vida. Cuando las personas que te rodean te ven feliz, ellos también se sienten felices y quieren estar cerca de ti. Para muchos hombres más jóvenes que todavía están superando sus emociones, pueden maltratar a las mujeres más jóvenes o volverse muy negativos. Es por eso que las mujeres más jóvenes tienden a buscar hombres mayores más felices que pasen su vida haciendo cosas que las hagan felices. Entonces, si eres un tipo feliz al que le gusta pasar su tiempo libre haciendo actividades divertidas y difundiendo positividad, entonces debes saber que la mujer más joven podría sentirse atraída por ti como un imán. Bien, muchas de estas técnicas se parecen más a rasgos y características de personalidad que a tácticas y trucos que puedes implementar en tu vida diaria para captar la atención de una hermosa mujer más joven, lo que espero que elimine gran parte de tu estrés y ansiedad. Lejos. Demasiados hombres mayores se descartan incluso antes de que la carrera haya comenzado porque sienten que la diferencia de edad entre ellos y las mujeres más jóvenes es un enorme no sin siquiera preguntarles a las mujeres primero. Es como asumir que no encontrarás la llave perdida sin mirar debajo del último cojín y simplemente rendirte. Ahora bien, es importante comprender que abordar la diferencia de edad es una buena idea. Será un elefante en la habitación. Entonces, si lo abordas y te aseguras de que ella esté de acuerdo con esa diferencia de edad, entonces podrán continuar conociéndose sin que la ansiedad de la diferencia de edad se cierne sobre sus cabezas. Puede que sea un factor decisivo, pero puede que no lo sea. No te descartes antes de tener esa conversación primero. Tienes más que tu edad y casi todas las mujeres más jóvenes aman a un hombre mayor. Si hay otras técnicas que creen que podrían ayudar a los hombres mayores a atraer a mujeres más jóvenes, tal vez ustedes, señoras, estén escuchando y pensando, bueno, si hicieran esto, entonces saldría con él, entonces envíenos un comentario a continuación. Para que podamos agregarlo a la lista. Y no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para no volver a perderte ningún otro vídeo de consejos y trucos. Si has llegado hasta aquí, amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, continuemos. 5 señales de que está afirmando su interés en ti, y advirtiendo a otras mujeres que retrocedan. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez has sentido que de repente eres el centro de atención pero no sabes por qué? Hoy estamos descubriendo las señales ocultas que envían las mujeres para reclamar su interés en un hombre. Una mezcla fascinante de gestos y acciones sutiles que gritan silenciosamente, él es mío. No se trata solo de muestras abiertas de afecto, es la forma inteligente y discreta en la que marca su territorio, haciéndole saber a los que te rodean que está reclamando su derecho, todo sin que tú te des cuenta. Desde menciones específicas en conversaciones hasta interacciones estratégicas en las redes sociales, nos sumergimos en cómo las mujeres le indican al mundo y a sus rivales potenciales que usted está fuera del mercado. ¿Intrigado por conocer estas tácticas secretas? Quédense y decodifiquemos juntos el lenguaje de las afirmaciones silenciosas. La postura protectora. Imagínate esto, estás en una fiesta, mezclándote con la multitud, cuando notas un patrón peculiar. Cada vez que te encuentras charlando con otra mujer, la persona que te gusta parece materializarse de la nada, posicionándose estratégicamente entre tú y tu interlocutor. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Esto, amigos míos, es lo que llamamos la postura protectora. Es una forma sutil pero poderosa para que una mujer haga valer su derecho sobre ti sin parecer demasiado posesiva. Al insertarse físicamente en sus interacciones con otras mujeres, está enviando un mensaje claro, retrocedan, señoras, esta es mía. Ahora, sé lo que podrías estar pensando, pero ni siquiera estamos saliendo todavía, ¿por qué actúa como mi guardaespaldas personal? Bueno, aquí está la cuestión, cuando una mujer está interesada en ti, no quiere correr el riesgo de perderte en la competencia. Y por competencia me refiero a cualquier otra mujer dentro de un radio de 50 pies. Por eso, adopta un enfoque proactivo, ella se convierte en tu sombra, siempre rondando cerca, lista para abalanzarse y reclamar su reclamo en cualquier momento. Es como si tuviera un sexto sentido para detectar cuando otra mujer podría estar invadiendo su territorio y no tiene miedo de usar su lenguaje corporal para establecer algunos límites. Por supuesto, este comportamiento puede ser un arma de doble filo. Por un lado, es halagador saber que ella está tan interesada en ti que está dispuesta a hacer todo lo posible para mantenerte para ella sola. Por otro lado, puede ser un poco desconcertante sentir que te observan como un halcón cada vez que miras a otra mujer. La clave es encontrar un equilibrio. Si su postura protectora parece más bien una presión, podría ser el momento de tener una conversación amable sobre la confianza y los límites. Pero si se siente más como un juego del gato y el ratón, entonces siéntese y disfrute del viaje. Después de todo, hay algo innegablemente emocionante en ser perseguido por una mujer que sabe lo que quiere y no tiene miedo de perseguirlo. El toque sutil. Muy bien, amigos, hablemos del arte del toque sutil. Tú sabes de qué estoy hablando. Or sabes a qué me refiero, esos momentos aparentemente inocentes de contacto físico que de alguna manera se sienten todo menos casuales. Un roce de la mano aquí, un roce del brazo allá, es suficiente para enviarte un escalofrío por la espalda y hacerte preguntarte, ¿lo hizo a propósito? Bueno amigos, estoy aquí para decirles que 9 de cada 10 veces la respuesta es un rotundo sí. Cuando una mujer está interesada en ti, encontrará cualquier excusa para iniciar el contacto físico, especialmente cuando hay otras personas alrededor para presenciarlo. Tal vez se incline y te susurre algo al oído, dejando que su mano permanezca en tu hombro un poco más de lo necesario. O tal vez accidentalmente choque contigo mientras busca una bebida y aproveche la oportunidad para estabilizarse con una mano en tu pecho. Estos toques pueden parecer pequeños e insignificantes, pero créanme, son todo lo contrario. Cada uno es un intento deliberado de marcar su territorio, de mostrarle al mundo y a posibles rivales que eres su persona. ¿Y la mejor parte? Estos toques suelen ser tan sutiles que es posible que ni siquiera te des cuenta de lo que está sucediendo. Es como si estuviera hablando un lenguaje secreto que solo tu cuerpo puede entender, enviando señales silenciosas que pasan por alto tu mente racional y van directamente a los instintos primarios. Por supuesto, es importante recordar que no todos los toques son iguales. Hay una gran diferencia entre un roce coqueto y un manoseo no deseado. Pero cuando una mujer usa el poder del tacto para reclamarte de una manera que se siente divertida y emocionante, eso, amigos míos, es una señal de que le gustas mucho. Así que presta atención a esos toques sutiles, podrían ser la clave para desbloquear un nivel completamente nuevo de intimidad y conexión. Presencia en redes sociales. En la era digital actual, señores, el juego del amor se juega tanto en las redes sociales como en la vida real. Y cuando una mujer está interesada en ti, es mejor que creas que dará a conocer su presencia en tus diversas plataformas. Comienza de manera bastante inocente, un me gusta aquí, un comentario allá. Pero antes de que te des cuenta, ella se está convirtiendo en un elemento fijo de tu feed, apareciendo con tanta frecuencia que pensarías que es un patrocinador oficial. Esto, amigos míos, es lo que llamamos marcar su territorio en el ámbito digital. Al interactuar constantemente con su contenido, envía un mensaje claro a cualquiera que pueda estar navegando por su perfil, este tipo está en mi radar y no tengo miedo de que el mundo lo sepa. Pero no se trata solo de la frecuencia de sus interacciones, también se trata de la naturaleza de ellos. Porque cuando una mujer intenta hacer valer su reclamo, se esfuerza por dejar comentarios que sean un poco coquetos, un poco sugerentes. Podría dejar un emoji de fuego en esa selfie que publicaste desde el gimnasio o dejar un comentario divertido sobre cómo le encantaría acompañarte en esa caminata que acabas de hacer. Y ni siquiera me hagas empezar con el etiquetado. Cuando una mujer comienza a etiquetarte en memes, publicaciones y chistes internos que solo ustedes dos entienden, es cuando sabes que realmente está tratando de hacer una declaración. Es como si estuviera colocando una bandera en tu perfil que diga, propiedad de Sara, los intrusos serán procesados. Ahora sé lo que podrías estar pensando, ¿no es todo esto de las redes sociales un poco infantil? ¿No deberíamos centrarnos en nuestra conexión en persona? Y a eso, digo que no hay ninguna razón por la cual sus romances digitales y de la vida real no puedan complementarse entre sí. De hecho, cuando una mujer se esfuerza por aumentar su visibilidad en las redes sociales, suele ser una señal de que también quiere llevar las cosas al siguiente nivel en el mundo real. Ella está utilizando el espacio en línea para generar anticipación y entusiasmo para su próximo encuentro en persona. Entonces, no tengas miedo de apoyarte en ese coqueteo digital. Dale me gusta a una publicación, deja algunos comentarios atrevidos y deja volar las chispas virtuales. Quién sabe, con un poco de química en línea, es posible que termines desconectando las cosas y llevándolas al ámbito de un romance de la vida real. Broma interna. Chicos, ¿alguna vez estuvieron en un grupo con la persona que les gusta y de repente se encontraron reprimiendo una risa por algo que ella dijo, a pesar de que nadie más parecía entender el chiste? Felicitaciones amigo, acabas de ser iniciado en el exclusivo club de los chistes internos. Y déjame decirte que es una señal clara de que te está marcando como suyo. Los chistes internos son como el apretón de mano secreto del mundo de las citas, son pequeños momentos de historia compartida y comprensión que unen a dos personas incluso en medio de una sala llena de gente. Y cuando una mujer comienza a salpicar tus conversaciones con estas referencias privadas, es su manera de decir, tú y yo, tenemos algo especial que hacer aquí. Tal vez sea una devolución de llamada a un momento divertido de su primera cita o una referencia a un meme tonto que a ambos les encanta. Cualesquiera que sean los detalles, estos chistes internos sirven como una especie de recordatorio de que ustedes dos comparten una conexión única, una que los diferencia de los demás. ¿Y la mejor parte? Cuando cuenta estos chistes delante de otras personas, es como si estuviera enviando una señal secreta que sólo tú puedes descifrar. Es una forma de crear un mundo privado dentro de la esfera pública, un mundo que pertenece exclusivamente a ustedes dos. Por supuesto, es importante utilizar los chistes internos con prudencia. Si constantemente te ríes de risa en momentos aparentemente aleatorios mientras todos los demás miran confundidos, puede comenzar a resultar un poco alienante para quienes te rodean. La clave es encontrar un equilibrio entre fomentar su conexión privada y seguir estando presente e involucrado con el grupo en su conjunto. Pero cuando una mujer usa bromas internas como una forma de reclamarles a ustedes y a su historia compartida, eso, amigos míos, es algo hermoso. Es una señal de que ella aprecia los momentos que has compartido y quiere mantenerlos vivos incluso mientras navegas por el panorama social más amplio. Entonces, la próxima vez que la persona que te gusta mencione una referencia que solo tú entiendes, tómate un momento para apreciar el significado de ese momento. Ella no solo intenta hacerte reír, ella está tratando de dejar en claro que tú eres su persona ahora y siempre. Y si esa no es la forma máxima de adulación, no sé cuál lo será. La bebida compartida. Imagínate esto, estás en un bar con la persona que te gusta y un grupo de amigos. La conversación fluye, las risas abundantes y las bebidas frías. De repente, la persona que te gusta se vuelve hacia ti y te ofrece un sorbo de su vaso, con un brillo travieso en sus ojos. ¿A qué te dedicas? Si eres como la mayoría de los hombres, probablemente tomes la bebida sin pensarlo dos veces, atribuyéndolo a un gesto amistoso. Déjame decirte, amigo mío, que este movimiento no tiene nada de amistoso. Cuando una mujer te ofrece una bebida de su propio vaso o pajita, te envía una señal clara de que se siente cómoda contigo en un nivel profundamente íntimo. Piénsalo, compartir una bebida es un acto profundamente personal. Requiere un nivel de confianza y familiaridad que va más allá del ámbito de las amistades casuales. Cuando ella está dispuesta a dejarte poner tus labios donde han estado los de ella, esencialmente está diciendo, no me preocupe intercambiar saliva contigo porque ya me estoy imaginando intercambiando mucho más. Y no se trata solo de la intimidad física del acto, ofrecerte un trago de su vaso también es una forma de marcar su territorio frente a los demás. Es una forma sutil pero inconfundible de mostrarle al mundo que ustedes dos tienen una conexión especial, una que trasciende los límites de la amistad ordinaria. ¿Y la mejor parte? Cuando aceptas la bebida y tomas un sorbo, estás enviando una señal de regreso. Le estás diciendo a ella y a todos los demás que te sientes cómodo con este nivel de cercanía, que agradece su reclamo sobre ti. Por supuesto, es importante leer la situación con atención. Si estás en las primeras etapas de una relación y ella te ofrece un sorbo de su vaso, puede que sea un poco prematuro leer demasiado en ello. Pero si han estado bailando juntos por un tiempo y la tensión sexual es palpable, entonces amigo mío, será mejor que creas que esto es luz verde, si es que alguna vez la hubo. Entonces, la próxima vez que la persona que te gusta te ofrezca una bebida de su propio vaso, tómate un momento para saborear el significado del gesto. Ella no solo comparte su bebida contigo, ella está compartiendo una parte de sí misma. Y si juegas bien tus cartas, ese pequeño sorbo podría ser el primero de muchos momentos íntimos. Ahora que sabes cuándo marca su territorio, ¿qué sigue para ti? Descubre las señales de que una mujer tiene un deseo sexual elevado o aprende que regalarles a las mujeres para que piensen en ti. Si has llegado hasta aquí, amor, comenta a continuación con la palabra, 100% o cualquier otra cosa para hacérmelo saber y confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes suscríbete al canal, continuemos. 14 lugares donde las mujeres quieren que las toquen pero tienen miedo de preguntar. Hola, soy Pamela Raquel. ¿Alguna vez te has sentido un poco inseguro sobre dónde quiere que la toquen una mujer, especialmente en esos momentos íntimos? Hoy, vamos a desvelar las capas de misterio y exploraremos esos puntos centrales secretos que muchas mujeres adoran pero que podrían dudar en hablar. Se trata de conexión, comprensión y, por supuesto, consentimiento. Al final de este vídeo, tendrás una comprensión más profunda de sus deseos, allanando el camino para momentos aún más íntimos. ¿Tienes curiosidad por saber más? Profundicemos y descubramos esas gemas escondidas. El cuello. El cuello es un área tierna y sensible que tiene el potencial de generar sensaciones electrizantes cuando se toca con suaves caricias o besos. Para muchas mujeres, las caricias suaves o los besos delicados a lo largo de la curva del cuello pueden encender un fuego de placer y enviar un cosquilleo de anticipación por su columna. La intimidad de este acto crea una conexión profunda entre los socios, fomentando un ambiente de confianza y vulnerabilidad. Orejas. En el ámbito de la intimidad, los oídos se convierten en un santuario para susurros y huellas de afecto. Trazar ligeramente los contornos de los lóbulos de las orejas o susurrar palabras dulces evoca una sensación de intimidad incomparable. Adornados con terminaciones nerviosas, los oídos son excepcionalmente sensibles, lo que los hace receptivos incluso al toque más sutil. A medida que las parejas exploran este gesto íntimo, se sumergen en un mundo de secretos compartidos e intercambios privados, creando un vínculo inquebrantable entre sus almas. Labios. Besar, una expresión eterna de intimidad física, es un arte que aprecian muchas mujeres. El encuentro de los labios despliega una sinfonía de pasión y ternura, más allá de las palabras. Ya sea un beso suave, un beso apasionado o una exploración lúdica, cada beso lleva la huella única del afecto entre la pareja. A medida que los labios se entrelazan, los cuerpos y las almas se conectan, trascendiendo los límites del reino físico. Clavícula. La clavícula es una región del cuerpo que a menudo se pasa por alto y que emerge como una zona erógena para las mujeres, ofreciendo un refugio para caricias placenteras y besos tiernos. Los toques suaves a lo largo de la clavícula liberan una ola de sensaciones deliciosas, tentando los sentidos y profundizando la conexión entre la pareja. La sutil intimidad de este acto fomenta una atmósfera de vulnerabilidad y confianza. Muslos internos. Como una de las regiones más sensibles del cuerpo, la parte interna del muslo tiene el potencial de lograr un profundo placer e intimidad. Esta área despierta una deliciosa sensación de hormigueo, genera anticipación y deseo, convirtiéndose en una puerta de entrada a reinos más profundos de intimidad. Invitar a los socios a explorar los territorios inexplorados de los deseos de cada uno. Espalda baja. La zona lumbar, reservorio de tensión, se transforma bajo la tierna administración de ligeros masajes o caricias. A medida que manos expertas navegan por esta zona erógena, una sensación de relajación y tranquilidad inunda al receptor, creando un santuario de escape feliz. La zona lumbar se convierte en un lienzo de intimidad, invitando a la pareja a expresar afecto y cuidado a través de un toque suave. Estómago. El estómago, una región sensible pero subestimada, ofrece un placer indescriptible cuando se le acaricia con ligeros toques o besos afectuosos. Cada gesto suave a lo largo de esta área evoca innumerables sensaciones, provocando y atormentando los sentidos. El estómago se convierte en un patio de recreo íntimo donde la pareja explora los matices del tacto y la vulnerabilidad. Caderas. Las caderas, símbolo de movimiento y sensualidad, guardan un tesoro de placer. Gracia con suaves caricias o toques ligeros, esta zona erógena enciende el deseo y ofrece una tentadora visión de intimidad. Mientras las manos se deslizan por las curvas, los socios descubren un nivel de conexión incomparable donde la pasión y la ternura se entrelazan. Pies. Los pies, depósito de sensaciones, pueden convertirse en una fuente inesperada de placer para algunas mujeres. Los masajes en los pies o las suaves caricias ofrecen una combinación única de relajación e intimidad, fomentando una sensación de cuidado y afecto entre la pareja. Con el delicado toque de manos expertas, los pies se transforman en un lienzo de conexión. Cuero cabelludo. Cuando se acaricia suavemente el cuero cabelludo o se pasan los dedos por el cabello, se tiene el potencial de lograr una relajación y un placer profundos. Muchas mujeres encuentran que un suave masaje en la cabeza o la sensación de los dedos recorriendo los hilos son relajantes y placenteros. El cuero cabelludo se convierte en un refugio tranquilo para que la pareja se relaje y disfrute de momentos de intimidad y cuidado. Dedos. Los dedos, como instrumentos de tacto y afecto, pueden transmitir intimidad a través de las caricias más ligeras o los besos más suaves. Trazar el contorno de los dedos o besarlos suavemente provoca sentimientos de conexión y excitación. Los amantes crean un lenguaje íntimo con cada gesto tierno, hablando mucho sin palabras. Muñecas. La parte interna de las muñecas, una zona delicada y sensible, invita a caricias íntimas o besos suaves que pueden provocar sensaciones placenteras en algunas mujeres. A menudo oculta del mundo, esta zona erógena se convierte en un espacio para momentos compartidos de ternura y vulnerabilidad. A medida que los amantes exploran este territorio, entran en un reino de intimidad donde la confianza y el cuidado se entrelazan en una danza de afecto. Abdomen bajo. Cuando se adorna con ligeros toques o besos afectuosos, el bajo vientre, zona de vulnerabilidad y sensibilidad, puede convertirse en una fuente de placer. Olas de placer bañan a algunas mujeres cuando las manos rozan o los labios rozan este terreno íntimo. La parte inferior del abdomen se convierte en un lienzo de conexión, donde la pareja expresa sus deseos y afecto a través del tacto. Detrás de las rodillas. Una zona menos conocida pero sensible, detrás de las rodillas, es potencial placentera cuando se toca con ligeras caricias o besos delicados. Este lugar íntimo, que a menudo se pasa por alto, se convierte en una puerta de entrada a reinos más profundos de intimidad, invitando a la pareja a entregarse al arte de la exploración sensual. A medida que los amantes abrazan este territorio inexplorado, se encuentran inmersos en un mundo de tierna conexión, donde el lenguaje del tacto pinta una obra maestra de intimidad y amor. Ahora que has descubierto esos deseos ocultos, descubre las señales silenciosas de su pasión o sumérgete en los movimientos secretos que hace cuando te desea. ¿Cuál decodificarás primero? No olvides dar me gusta, comentar tus hallazgos y suscribirte para obtener información más íntima.